El cáncer es una enfermedad silenciosa que no distingue ni raza ni condición social. Por ello la importancia de unirse a la colecta pública anual de la Liga de Lucha contra el Cáncer, que se desarrollará hasta este 15 de septiembre. Uno de los puntos de apoyo es la Plaza Mayor de Trujillo. Es una cruel enfermedad que se presenta, como lo has dicho, en cualquier momento en hombres, mujeres o niños. Entonces nosotros, con la ayuda de la comunidad, tenemos un centro médico para un despistaje temprano y entregamos unos tríplicos para información porque tenemos que enseñar la prevención. Pero prevenir la enfermedad es, como se dice, el inicio de ganar la batalla contra el cáncer. Desde la moneda más pequeña hasta el billete más generoso, todo suma para ayudar a personas de escasos recursos económicos que se atienden en el Centro Médico de la Liga. La meta de la colecta para este año es superar los 80 mil soles. Estas alcancías, con nosotros y con amistades, van a circular por la ciudad todo el mes. Aquí vamos a estar solo tres días, 13, 14 y 15, pero durante el mes va a seguir la colecta, esperando siempre la generosa colaboración de la comunidad. Cabe indicar que los tipos de cáncer con mayor incidencia que se detectan es el de mama y cuello uterino en las mujeres, mientras que en los varones el de próstata y de estómago. En el primer día de colecta hubo una buena respuesta de la ciudadanía. Recuerde la importancia de colaborar. Prevenir es vivir.